¿Dónde salió ahí esa inspiración para hacer esas rolas? Mira Bahía, Bahía yo la escribí con un amigo que fue el que cantó Pensando en Ti con Jorge Troncoso Música ¿Cómo olvidar esos momentos que he pasado junto a ti? Hoy recordé suaves besos tibios rozando mi piel ¿Cómo olvidar esos ojos negros que miraban con pasión? Al escuchar ese canto de las olas al caer Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel El calor de tu cuerpo tocando mi ser Regreso mis recuerdos hacia ti María 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 Hoy desperté, junto a ti en un paraíso tropical Pude sentir, suave tierra en el arroz antonycé Vino hacia mí, dulce canto de las olas al caer Y recordé, tus ojos negros que miraban con pasión Con la brisa y el sol que calienta mi piel El murmullo del mar y tus labios de miel Es pasión que atormenta al atardecer Con cantos que dicen así Vino, Vino, Vino Vino, Vino Bahía, Bahía, Bahía Bahía, Bahía, Bahía